Un tipo muy parecido a Carlos Giraldo. ¿Qué? Un tipo físicamente. Ah, ¿eso iba a decir? Sí, ojos claros. ¿Pero es posible? Y el blanco, pelo rubio, va con su esposa, la deja en embarazo. Ahí ya no. Entonces ya no es. Ahí ya no nos parecen. Y sale el doctor, amigo, felicidad, esto salió muy bien. Quintillizos. ¿Cómo? Oiga, pero ni la, ¿cómo se llama? La de la boletra, pues la embarazada esa. Había tres escondidos. Había tres escondidos, no los habíamos visto, creíamos que eran gemelos. Sí. Pero en todo el proceso de gestación estaban escondidos así. Detrás de otros hermanitos. Detrás del más cabezón. Qué pecado. Escondidos de cinco quintillizos y el papá muy orgulloso. Lo que sí, doctor, es que yo lo que tengo es un cañón. Es mental. Ok, pero límpialo porque le salieron negros. Ah. Yo lo he escuchó. Gracias. Gracias. Gracias.